Es un niño que desde que nació ha estado luchando porque fue prematuro, entonces pesó un kilo y medio cuando nació y estuvo en el hospital y pues desde que nació ha estado muy atento, con muchas ganas de vivir. Pues bien, nada. Nada, son vacaciones. Sí. Campeonato. Sí, bueno. No, 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 no. ¿Sabes quién es él, verdad? ¿Cómo estás? Que viene de Los Rayados. Ah, bueno, muchas gracias. Que viene de El Jejado para Los Rayados. Ah, muchas gracias. Creo que ha sido muy bonita y eso, Salomón desde que nació ha estado con las personas, o sea, Dios ha mandado a las personas adecuadas. ¿Cómo estás? Gracias. Sí, o no? Gracias. No, muy bonito. Sí, muy bonito, muy emocionante. Es una experiencia muy bonita. Y, bueno, muy contenta porque se siga dando esta inclusión, ¿verdad? Muy contenta. Quiero que seas feliz, pero que estés pleno, que tu vida esté plena. Todo lo que te propongas, lo logres. Que te amo con todo mi corazón. Gracias.